Gracias Gaby, así es correcto, nos encontramos en la unidad policial de San Roque y quiero iniciar mostrándoles las imágenes impactantes que encontró precisamente la policía del distrito Manuela Sáenz. Aquí en la parte externa y en la parte interna de esta unidad policial encontraron alrededor de 25 tacos de dinamita, 3 en el interior y 20 en una funda plástica que se encontraba acá en los exteriores del mercado de San Roque que está al costado de esta unidad policial. La situación preocupa, esto se registró a eso de las 11 de la noche según el reporte de la policía nacional y rápidamente vamos a conversar con el subcomandante del distrito Manuela Sáenz, coronel, para que nos cuente un poquito detalles de lo que se encontró el día de ayer, genera preocupación porque ya se han registrado algunas alertas en este distrito que afortunadamente los uniformados han actuado con rapidez. Sí, buenos días, efectivamente la policía nacional conoció el día de ayer a las 23 horas que existía una funda sospechosa fuera de lo que es el UPC San Roque, por lo que nos trasladamos al lugar y se pudo verificar que contenía 20 tacos de dinamita y en el interior habían roto la ventana y arrojado 3 tacos de dinamita más. Con esto se llamó a las unidades especializadas en donde se pudo realizar el levantamiento de este tipo de dinamita, pero a la vez se conoce que estas organizaciones delictivas, con todo el trabajo que ha estado haciendo la policía nacional, se siente amenazada y busca estas formas de intimidar a los servidores policiales. Y con esto la policía demuestra que no va a dar un paso al costado y va a seguir trabajando en la operatividad en este territorio y sobre todo en todo el distrito metropolitano. ¿Qué se necesita para que explosionen estos tacos de dinamita, coronel? Bueno, es una acción intimidante en primera instancia que han hecho, ya que tenían que haberlos encendido. Las personas saben la gran connotación que podría causar una explosión de más de 23 tacos de dinamita alrededor de todo este sector. Es una carga explosiva muy fuerte y por lo tanto es una forma de intimidar. Nos estamos reforzando el trabajo operativo preventivo. Vamos a dar con las personas, está haciendo el levantamiento de la información a través de cámaras, pero la policía nacional no se va a intimidar y va a continuar con los trabajos que está realizando diariamente y los operativos que han dado grandes resultados. 23 tacos de dinamita y quería consultarle precisamente eso. ¿Cuáles podrían ser las afectaciones? ¿Cuáles hubiesen sido las afectaciones? ¿Por qué nos encontramos al lado del mercado de San Roque, uno de los centros de abasto más transitados de acá de la ciudad de Quito? Bueno, para dar una consecuencia de este acto podría haber sido que solo con un taco podía haber causado daños al UPC. Había realizado la detonación y estuviera totalmente destruido el UPC, solo un taco. Imagínense, 23 tacos de dinamita tratan de intimidarnos, pero saben ellos también que la carga explosiva que ponen al momento de encenderlo también no les va a dar tiempo de huir. Por eso la policía nacional está trabajando para localizar a estas personas, pero que se sientan tranquilos. Estamos las 24 horas en patrullaje y por eso al darse esta alerta inmediatamente las unidades especializadas y la policía estuvieron en el lugar y lograron controlar este... Aquí hay varias cámaras de seguridad, de videovigilancia, están levantando la información, han podido identificar ya algo, cuántos ciudadanos realizaron este hecho el día de ayer. Sí, la información ya tienen las unidades investigativas, se está trabajando por la reserva del caso, se va a mantener la compartimentación de la información, pero sin embargo la acción preventiva va a continuar en todo el distrito metropolitano. Va a continuar los operativos, vamos a continuar con las operaciones de allanamiento y también con las unidades investigativas para dar con los responsables. Perfecto, muchísimas gracias y de inmediato como pueden observar en imágenes se han desplazado varios uniformados policiales a este punto, el hecho se registró a eso de las 10 y media, 11 de la noche, 23 tacos de dinamita colocadas en el interior y en la parte externa en una funda blanca fueron colocadas acá en el sector de San Roque. Sigue generando preocupación porque las alertas continúan registrándose aquí en el distrito metropolitano de Quito. Acá permaneceremos para contarles más detalles, 8 de la mañana, 8 minutos, regreso a Estudios, ustedes con más amigos, buenos días. Buenos días, Paul, muchísimas gracias.